Arriba, arriba las mujeres solteras con paz Todas las mujeres, arriba, 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 arriba Vamos con las manos, arriba, arriba ¿Y dónde está la cerveza? Esta noche vamos a hacer tiraderas de cerveza, mi primo Bueno, pues, y por ahí nos estamos solicitando el sueño truncado para Brian, Mendoza y Javier Están saludados, muchachos, por ahí Ánimo a la raza que ya se prende esta noche Y arriba el ganito La raza de Dolores Hidalgo La raza de Dolores Hidalgo Seguimos bailando, seguimos gozando Arriba los infieles Ay, travieso ¡Celemer! Eso para los muchachos de la página Aquí se hay baile San Luis Y producciones bares Recetas para los muchachones Y arriba, arriba las mujeres Eso, las puertas arriba, palmas arriba Que se mire el ambiente esta noche en el llanito, primo Así se baila, así se goza Todos vamos a fin ir bailando, bailando ¿Y dónde están las infieles? Y nos damos el ritmo El ritmo de Chihuahua, compadre Queremos ver a todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba, 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 arriba ¡Arriba! 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 Los amigos, saludo para cantaritos del Pancho, primo Por ahí para los muchachones que ya andan en las alturas Las palmas arriba, muchachos Las palmas arriba, que se mire el ambiente este noche La raza desmadrosa Con papelito vamos a celebritar a la gente en esta noche Y dice compadre Brincando, 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 brincando Arriba, 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 arriba Y eso, eso Y eso, eso Que somos Squadron 9 Y la queso Ahí fue compadre Que se cerra y soporta la compa Diego, con las compas de la Fuerza Norteña, mi primo que ya tuvieron su actuación hace ratito, muchísimas gracias por la invitación, nombre de mis colegas, grandes amigos de corazón, arriba las mujeres mi compa Charly, arriba, arriba las mujeres, el sol, el sol, para la raza que anda piseando esta noche, el grito de las viejas, gritona, la raza desmadrosa, primo, para conjunto a la sala, primito, ahí está el abogazo, adiós muchachos, para la raza que anda piseando esta noche, mi compa Charly, para toda nuestra raza que trae cheve, arriba la cheve mi primo, arriba la cerveza, toda la raza que trae su cheve, arriba la cheve, vamos a vender cheve, primo, dice con con Pablo, cerveza, 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 eso, ánimo muchachos, a los mes compadres, a los ojo, a la familia, a todos mis maquillas, a todos mis maquillas, parezca mi compadrito Richard, a los mes compadres, muchísimas gracias por la invitación, compadres, a los ojo, a los nueve, mi primo, a los bebés, se la cabeza, se la cabeza, mira, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!